Hola Cobras, como se habrán dado cuenta estoy pasando todos los videos del canal en inglés a español, o la mayoría, y llegó el turno de este video de cuando se anunció la muerte de Rob Garrison, y no quise pasarlo por alto para rendirle un pequeño homenaje al actor. Rob Garrison fue Tommy en Karate Kid y en Cobra Kai, murió a los 59 años, parece que de problemas en los riñones y en el hígado. No tengo mucho que decir en este video, no lo vamos a monetizar tampoco, solo quiero, queremos, rendir homenaje a este gran actor y mandar un abrazo a toda la familia de Karate Kid y Cobra Kai, actores y todos los involucrados. Sé que Rob Garrison fue parte importante de la saga y como persona debió ser aún mejor. John Horwitz, uno de los creadores de Cobra Kai, dijo lo siguiente, Nunca olvidaré cómo nos conmovió a todos su interpretación en la escena de la fogata. Me da gusto saber que Rob disfrutó y apreció mucho su tiempo en Cobra Kai. Teníamos planes de volver a ver su sonrisa porque el personaje de Tommy tenía futuro en Cobra Kai, pero seguirá nuestros pensamientos a diario mientras intentamos hacer que se sienta orgulloso. Desafortunadamente, no pude conocerlo, me hubiera gustado, pero así son las cosas. Nunca sabes cuándo se irá la gente, tu turno puede ser tan joven como a los 59 años, antes, o podrías llegar hasta los 110 o más, quién sabe. Mis mejores deseos para su familia, y gracias por todo lo que hiciste por Cobra Kai y Karate Kid, incluyendo tus famosas frases que todo mundo recuerda y ama. Gracias Rob por todo lo que hiciste. Descansa en paz.